¡Gracias por ver el video! El cual ha titulado Lucecita, ha merecido el primer premio en la exposición anual, así como los elogios de la crítica especializada, el joven pintor José Julián Altama. Esta noche serán entregados los premios en la Galería Nacional. El joven artista revela gran madurez en su técnica y ha logrado plasmar en su obra una emoción y ternura incomparables. Según palabras del propio pintor, resulta conmovedora y difícil de olvidar la inspiración de esa mujer, de esa luz que su pincel ha recreado. Adelante. Mira, no quiero café, así que llévatelo, por favor. ¿Ni siquiera lo va a probar? Yo misma lo hice. No, gracias, señor. Estoy ocupado. Espera. Dime, ¿tú conoces a alguien que se llama José Julián Altama? ¿Quién es? Él es... es... un... joven... que vivía en una casa en la que yo trabajé. ¿Usted... usted por qué sabe que yo lo conozco? No, por nada. Lo tiradero más. Con su cuadro titulado Lucecito. 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 Gracias por ver el video.